Tanto tiempo Ha pasado Arrepentido estoy de haberte dejado Pero el pasado en el pasado quedó Tantos momentos Que viví contigo Es lo que me hace dudar No sé distinguir si esto está bien o está mal Tantas noches me da pensando En ti Y ahora dudo cuando vuelves a mí ¿Y cómo hago Si mi ex me tiene ganas? Si donde hubo juegos de risas Que daña que esta llama está casi entera Pero temo volverme a equivocar ¿Y cómo hago Si mi ex me tiene ganas? Paso es que un clavo Se confundamos y de tus besos yo soy esclavo Ya que estoy cansado de tanto invitar No te he podido olvidar No te he podido olvidar Tantas noches sin tu beso Esperando tu beso Imagínate huir Un día Hasta el fin del universo Y ahora que por ti Me he podido olvidar Me he podido olvidar Me he podido olvidar Si donde hubo juegos de risas Me he podido olvidar Y como suena es Como dice el un mercado Me navide Hola Eva 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 Lo que quiere, quiere mí Es lo que quiere conmigo Conmigo Oye Si cuando estuvimos juntos Yo te abrí mi corazón Porque tú vienes ahora a revivir Lo que acá adentro se extinguió Lo que quiere, quiere mí Es lo que quiere conmigo ¿O quién? Conmigo Ay, conmigo ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiero yo? Si al final ninguno de los dos sabemos por qué se fue el amor Si lo que quiere quiere es mí, es que lo que 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 quiere es mí Si donde hubo fue no ser esas que nadie que extrañaba esta casa entera No temo volverme a equivocar ¿Cómo hago? Si tú me tienes ganas ¿Cuál se vuelve que un clavo? ¿Sabe un clavo si de tus besos eres un esclavo? Yo que estoy cansado de tanto intentar No te he podido olvidar No te he podido olvidar No te he podido olvidar